que un hijos que más que me cuentan espero que estén teniendo un buen día y espero que ustedes no estén en nueva york está pasando una locura está completamente inundado esta ciudad es increíble o sea uno diría así una ciudad de primer mundo bueno en fin tantas cosas pero es que el agua ha rebosado los límites literalmente así que quiero que me acompañen a ver diferentes vídeos que encontré por ahí en tiktok y digo no esto es terrible o sea terrible terrible de rostros no tienen idea oigan yo les cuento que vivo en nueva jersey pero yo ya sufrí las consecuencias de primera mano y en carne propia de esas inundaciones eso fue ya hace un par de años se acuerdan ustedes que yo inclusive les compartí por el vídeo de lo que sucedía aquí en la calle en donde yo vivo yo les he mostrado es también que detrás de la casa en la que yo vivo son comunes edificios y apartamentos y hay río entonces pues ese río en conjunto con el agua de la lluvia se empieza a acumular y los niveles empiezan a subir el hecho es que hagan de cuenta que estaba yo aquí en el apartamento con mi querido esposo mexicano del que ya les ha hablado obviamente ya saben quién es y bueno él llega como les digan ustedes que a 7 de la noche del trabajo ese día llegó como a las 7 si estaba lloviendo dejamos los carros parqueados en el driveway normal al otro mundo literalmente como a las 10 de la noche él me grita desde la sala y me dice ven y miras esto no me vas a creer lo que está pasando yo obviamente pienso que lo está bromeando cuando me asomo a la ventana de la parte de enfrente del apartamento estaban en unas canoitas en unos botecitos sacando a gente en un bote en una canoa de los carros porque parecía que yo estaba enfrente de una de un río gigante yo pero qué pasa claro cuando él me dice eso nosotros lo primero que hicimos los carros o sea no podíamos ni salir ni entrar nada y claro nos asomamos porque vivimos pues obviamente arriba y nos asomamos y vemos los carros y decimos no o sea literalmente hasta las sillas a los dos carros les llegó el agua hasta las sillas donde uno se sienta o sea imagínense el nivel de inundada novia después es para que bajara el agua y obviamente toda la parte eléctrica los carros super mal y bueno ahí como se pudo se mandaron a arreglar pero fue el drama que ustedes no tienen idea ya lo viví en carne propia así que no le deseo eso a nadie era de limpiar los carros sacar toda esa agua no o sea fue demasiado estresante y a nivel económico una pérdida también porque no decía no si el seguro responde seguro no responde como uno cree o sea si te responde en una parte todo el cuento pero no es así como que hay vas a poder volver a comprar un carro ahí de una vez o sea finalmente los pudimos arreglar y todo pero yo creo que como que corrimos con suerte y al último hemos pues no tenemos dinero no es como que digamos vamos a comprarnos un carro nuevo ya o sea pues no se podía entonces les quería contar eso pero bueno amigos a los que venimos vamos recuerden que se me quieren apoyar dejense like y suscribanse al canal activa la campanita los espero en todas mis redes sociales así como alexa lópez colgui ahora sí mijos vámonos a ver esto porque eso se puso ay dios mío esto se puso terrible eso se puso eso fue el día de hoy vean cómo está esta cuestión por dios por dios miren 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 esto nueva york en estado de emergencia por inundaciones la gobernadora de nueva york declaró el estado de emergencia en toda la ciudad lo mal y el valle del has debido a las lluvias extremas que han caído este viernes en toda la región además el servicio medio es una locura advirtió de una amenaza que incide de bretaños en toda la ciudad el agua en las vías hizo que se suspendiera el servicio de metro de varias líneas en brucle y cerca de 8,5 millones de personas están bajo aviso de inundación en la zona de nueva york las autoridades piden tomar medidas para ponerse a salvo está brutal este otro lo va a quitar la música porque nos da el copyright o sea vean los carros lo que yo les estoy diciendo yo me acuerdo que en esa en eso creo que fue porque hubo un volcán un volcán un no no un volcán un tornado un tornado y entonces eso elevó los niveles de agua de todo y la gente literalmente llega a un punto en el que dejaban los carros ahí y ya se iban ellos a mucha gente incluso murió se quedan atrapados en el carro no es una sensación serio esto es un tema serio brutal brutal veamos este otro uno de verdad no sabe si llorar o reír o ya vean esto ustedes vayan a entrar a su casa y encuentran esto o sea miren la puerta literalmente como para que pinche las sombrillas y están todas mojadas ya les queda o no les queda otra más que reírse en york city today causing major flooding heavy rainfall pounded new york city today causing major flooding a rush hour rainstorm has swamped new york city shutting down the subway system flooding streets and highways and delaying flights into la guardia airport it is not over and i don't want these gaps in heavy rain to give the appearance that it is over said the governor traffic was at a standstill with water above cars tires people not affected by the flood were left stranded in their car on a sections of the highway that weren't flooded but were not moving for three hours never seen anything like this in my life a new yorker said the metropolitan transportation authority which runs subway and commuter rail lines urged residents of the nation's most populous city to stay at home virtually every subway line was at least partly suspended rerouted or running with delays towns and cities around new york city also experienced flooding including new jersey as the planet warms storms are forming in a hotter atmosphere making extreme rainfall more frequent according to atmospheric scientists heavy rainfall rapidly ay bueno a ver siguiente esto es una locura o sea uno yo creo que la gente de verdad es decir esto no es real esto no está pasando qué locura miren absurdo veamos este otro lo que yo les digo en los carros se quedan simplemente ahí atrapados a la gente literalmente se queda ahí y ustedes ustedes no tienen ni idea de la locura del tráfico o sea el peor tráfico de la vida es en nueva york peor que en colombia peor que bogotá colombia peor que la ciudad de méxico o sea es otro nivel no hay nada peor y más estresante que manejar en la ciudad de nueva york lo de hecho sea en el centro pues de lo de lo más duro no 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 es horrible miren esta persona dos mil dólares paga de renta por vivir en ese apartamento en la ciudad de nueva york para que miren igual y todo esto lo que les pasa ay no 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 que estrés pobre gente no 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 que estrés la cama los muebles la ropa los zapatos pero la chica con actitud o sea que hace uno ya no reírse de las de la vida de las cosas que le pasan o que no pues primero yo me estresé ya después me reía no 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 de verdad a ver este otro esta es una foto es el mismo día que ya vimos bueno a ver este no 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 ni nada como que el internet a ver internet mi amor qué pasó igual otra persona en el espel me otra persona igualmente en el apartamento y eso sabe esa renta de sus apartamentos, es costosísimos. Dice ella que a los neoyorquinos, o sea, los que ven ahí en Nueva York les toca sí o sí, como sea, llegar a su destino, bajo cualquier circunstancia si o sí les toca llegar a donde necesiten llegar, es verdad. Vean esto. Vean esto. ¡No! ¡Qué estrés! No, 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 está literalmente lloviendo adentro. No, no, no. No. Yo creo que ni la misma tubería, así, el beso ya, ¿pa' qué? ¡Ay, no! Yo creo que yo entro en un bloqueo que uno ya no sabe ni qué hacer, que uno ya no sabe ni qué. No, 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 que no. ¡No! Y después el mugrero y después secar y después limpiar. ¡Ay, no! No hay ningún modo. ¡Cuatro mil dólares de renta en ese apartamento, por ejemplo! ¡No, no, 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 no. Terrible. A ver. Esto es en Brooklyn. Nueva York. Absurdo. Yo creo que ya el futuro de los carros ya los van a sacar, es para que se puedan convertir o que huelen o que se puedan convertir en canoa. Y una vez trin, que saquen, esconden las llantas y saquen algo por el lado. O sea, ¿qué es eso? No, 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 no. Tenaz, insisto. Bueno, pero es que a veces uno también es muy confiado. Porque yo me acuerdo que una vez estaba lloviendo así brutal y yo también me metí por un lugar que no conocía y después ya el agua como que se empezaba a subir y yo ahí mentira, 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 mentira y yo era como que seguía adelante. Yo, por favor, por favor, no me quiero quedar aquí. Es que una vez también es confiada. Vean este otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vieron? No. ¿Qué es lo que pasa? Se veía ella como jugando y todo. Ya al final esa con el agua. Ay no, qué estrés. Absurdo. Absurdo, muchachos, terrible, vean, pobre gente. Uy, no. Nueva York en estado de emergencia. La verdad es que muy duro. O sea, una cosa es lo que uno ve desde afuera y dice, sí, pobrecito, es tenaz. Pero otra cosa es tener que sortear realmente con el problema. Qué fuerte. De verdad que yo espero que se le solucione todo y pues sobre todo la salud, ¿no? La salud, pero es que las pérdidas económicas también son difíciles de recuperarse a veces. En temas, por ejemplo, como un carro y los seguros no funcionan como uno cree porque también en otra ocasión me estrellaron el carro. Un carro también, otro. Es que yo he tenido muy buena suerte para los carros. Y en otra ocasión me estrellaron otro y claro, el seguro te paga una parte. Pero es que tú por el solo hecho de ir a un concesionario a sacar un carro en documentation fee, que son solamente documentos, mil, mil quinientos dólares. En esa pendejada de ir allá a que te entreguen un carro. Tienes que pagar impuestos, tienes que pagar el download payment, muchas cosas en la cuota inicial del carro. Mucho de ese dinero uno lo pierde. Muchas cosas. O sea, nunca vas a ganarle el 100% de lo que valía el carro. Yo aprendí la lección. Y lo he aprendido en muchas cosas. También en otra ocasión, cuando me estafaron unos mecánicos que dijeron que iban a arreglar un carro, finalmente ya después lo llevé al otro que era mi mecánico de confianza y me doy cuenta que me estafan. O sea, con ese tema es complicado, es duro. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Por qué no lo llevo al mecánico de confianza primero? Porque cometí el error de llevarlo a pasar la inspección y cuando no pasó la inspección ya solamente ciertos lugares certificados pueden hacer esos arreglos. Entonces ya después de que le hice los arreglos, me habían dicho que le voy a arreglar algo de la llante y cuando lo llevé a mi otro mecánico de confianza, él me decía, no, pero es que de nada te servía porque ya la estructura del carro está en cero. Bueno, en fin. El hecho es que me han pasado cosillas, varias cosillas con los carros. Los que me siguen por ahí en Instagram desde hace rato, ¿se acuerdan cuando yo les mostré todo lo que me pasaba? Ay, no, tenaz. Fue terrible. Pero bueno, en fin. Yo de verdad espero que a toda esta gente se les solucione este problema y que pues estén bien y que se pueda recuperar en todos los aspectos. Terrible, terrible. O sea, uff, esto está peor que los tinacos de la Ciudad de México, señores. ¿Ustedes qué creen? Ah, complicado. Bueno, pues era solamente como para contarles y compartirles esto. Recuerden que si me quieren apoyar, dejen ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Déjenme sus comentarios aquí que los voy a estar leyendo. Ustedes están por ahí cerca. Cuéntenme si les ha pasado algo similar. Cuéntenme qué opinan de este tema. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima. A ver, chao pues, mijos.